Investigadores y académicos pidieron a la UNAM invalidar el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel luego de la polémica del plagio. Por lo pronto la UNAM le rescindió el contrato a la profesora Marta Rodríguez que fue asesora de tesis de la ministra y es que la maestra reconoció que compartió el trabajo con varios alumnos más. Ella respondió que va a defenderse y en la Cámara de Diputados presentaron ya la primer denuncia de juicio político contra la ministra Esquivel por el plagio de la tesis y fueron vinculados a proceso los 12 detenidos por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. El Inegi informó que en diciembre 64.2% de la población consideró inseguro vivir en su ciudad y sobre el supuesto decreto para sacar los aviones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México el presidente dijo que no va a actuar de forma autoritaria, que primero se va a buscar un acuerdo. Y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que va a dejar el cargo en febrero. Dice, no tengo la fuerza para presentarme a una reelección. En Perú, miles de personas participan en la toma de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones. Capitán Archie. Querida Paula. En un lugar muy especial para ti. Bienvenida a esta parte, es Casa de los Pilotos. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una bonita vista de las pistas. La temperatura ambiente máxima para el día de hoy es de 25 grados. Por el momento tenemos buena visibilidad, no hay demoras en operaciones aéreas. Ah, no, ya, a ver, adelante. Gracias, Paola. Quedó conformado el jurado para el inicio del juicio de Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Se trata de siete mujeres y cinco hombres que deberán presentarse el lunes para el inicio del proceso. Pues vámonos a volar, ¿no? Seguro que. Porque queremos, no porque nos mandaron. ¿Nostálgico aquí? Un poco, claro. Qué rico, ¿no? Y sobre todo aquí, debiante de todos mis compañeros y amigos, que bueno, toda una vida aquí. Bueno, pues yo sí me subo a uno de esos, ¿no? Un regalito de México para el mundo. Un regalito. ¡Gracias!